Bueno, consulta a través de nuestra web, canalsur.es, esa es nuestra web, y la consulta dice lo siguiente, cada mañana me he acostumbrado a tomar mi medicación para la hipertensión y la tiroides en ayunas con un limón exprimido y medio vaso de agua. Quisiera saber si esto me podría quitar o reducir el efecto del fármaco, si hay alguna interacción o no. Así que lo contestamos, Ana María. Bueno, la pregunta, Ana María, es interesante porque efectivamente hay alimentos que pueden interferir tanto en la absorción como en el metabolismo de los fármacos. Y muchas veces esto o no lo decimos o se desconoce o el médico le dice, esto se lo tiene que tomar en ayunas y esto se lo tiene que tomar de esta manera. Pero luego hay otros medicamentos que interfieren, por ejemplo, con la leche. Hay muchos que no se pueden tomar con leche, ni mezclados, ni alrededor de la leche, por ejemplo, y hay otros que no se pueden tomar como ella bien plantea con la vitamina C, con el ácido cítrico que puede llevar el limón y sobre todo, sobre todo con el del pomelo. Lo que no se debe de mezclar son medicamentos con el pomelo. Curioso. Es muy curioso. ¿En su caso, por ejemplo? En su caso, vamos a ver, la tirosina no parece que tenga ninguna interferencia ni interacción con la vitamina C del limón. Sin embargo, el antihipertensivo, el medicamento para la tensión, hay un grupo de medicamentos para la tensión que se llaman calcioantagonistas que sí que interfieren con la vitamina C del fármaco. ¿Por qué? Pues porque en el estómago el limón o la vitamina C destruye una serie de enzimas. El medicamento se absorbe mucho más de lo que debiera absorberse y en sangre aparecen niveles que pueden llegar a ser tóxicos. Por lo tanto, doctora, no puede tomarse el hipertensivo si es de ese tipo. Si es de ese tipo, con agua y limón. Con agua y limón. Consúltelo con su médico, pregúntele si este hipertensivo es de la familia de los calcioantagonista y si es así, pues tómese el medicamento, pues a lo mejor un poco más tarde, pero no mezclado con el agua y limón. Muy bien, pues interactúa. Fíjese, ha hecho muy bien, desde luego, Ana María, en preguntarnos a través de la web. Lo único es saber el nombre del medicamento exacto de la familia a la que pertenece.